...que se registran en el país y de los cuales Coahuila y Saltillo no son la excepción, el gobernador Rubén Morera Valdés le solicitó a la población calma frente a los hechos registrados en los últimos días que han alterado la tranquilidad. El gobierno dijo que está tomando acciones para frenar la inseguridad y las balaceras que se han registrado recientemente. El mensaje es que vamos a seguir trabajando en esto, que tenemos que quedar muy claros que no la solución no es de un día para otro. Si fuera de un día para otro, pues ya lo tendríamos en el país. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República ya hubiera dado frutos si esto fuera de un día para otro, pero el problema que tenemos está muy enraizado en muchas conductas. Hoy la lucha es por el territorio, no es solamente como antes era, antes era la lucha de la autoridad contra quien traficaba, o sea, contra quien pasaba a Estados Unidos. Hoy es la lucha de la autoridad contra quien trafica, pero también la lucha entre las bandas por tener los puntos de venta. O sea, ya hay consumo. Entonces, hay consumo en todo el país, en todo el país. Por eso la hipótesis mayor es cuando atacan un bar, es porque es punto de venta, o hay gente que está dedicada a eso aunque el bar no tenga la culpa. Entonces, tenemos que trabajar integralmente. Y es como lo dije, voy a salir en la prensa, ahora o nunca. ¿Qué le pido yo a la sociedad? Pues que cuidemos a nuestros muchachos, que quien está yendo a un lugar que presuponga que es un punto de venta, pues corre un riesgo, necesarísimo. Y eso, a lo mejor nadie se había atrevido a decirlo, yo lo digo claramente, quien esté en esa conducta va a tener serios problemas, entonces hay que retirarse. Por otra parte, anunció para La Laguna la creación de la policía metropolitana. Y vamos a presentar ya una fuerza policíaca metropolitana para La Laguna a partir del primero de enero, con nuevos policías estatales. La metropolitana inicialmente son policías de Coahuila y se va a fundir con policías de Durango y vamos a trabajar en toda la área metropolitana. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.